Hoy quiero revelarte una información oculta dentro de esta sociedad. La vida empieza a partir de un momento. Necesita tu orden y tu invitación para activarla o vivirás sin estar vivo. Todo lo que has hecho hasta hoy no ha tenido esa orden. Por eso experimentas ese vacío que te lleva desesperadamente a una búsqueda externa. Ninguno de nosotros vive en un lugar. Nunca has estado en un planeta, una ciudad o una casa. Vives dentro de un organismo vivo en el que tú eres una parte. Cada cosa que haces nada tiene que ver con tu vida o tu personalidad. Estás en una permanente relación con ese organismo vital. Es un cuerpo de energía en el que tú vives dentro. Nadie puede darse cuenta que los momentos en que este organismo se revela son los momentos en que el ser humano considera menos importantes. Justo en el momento en que te aburres y quieres escapar de ese momento, ahí estaba. En los pocos segundos en que te sirves el café, ahí estaba. Cuando te quedas en una inacción total, mirando la nada en la ventana, estabas a punto de descubrirlo. Pero lo cortas y escapas. Cada movimiento que realizas, cada respiro, cada paso dado y cómo lo das. Dónde diriges tu mirada a cada instante y en cada pequeña acción a la que no le das importancia. Estás en una relación íntima con ese organismo y ni siquiera te das cuenta. No comprendes que en toda forma, color, movimiento, olor y sonido, se está creando una realidad, una dimensión en la que puedes entrar y salir. No comprendes aún que jamás estás solo. Estás en una relación íntima, sensual y sensorial con una energía que no tiene separación de ti. Cuando tomas tu taza de café, eres la taza. Cuando te acuestas en tu cama, eres el colchón y tus sábanas. Y cuando sientes un aroma en el aire, tu estado de ánimo se hace uno con ese aroma. Que si proviene de una flor, tendrá un efecto en ti. Que será la intención de ese organismo biológico que quiere revelarte su naturaleza. Permitiéndote por un instante convertirte en ese aroma que nunca ha sido un simple olor. Es un estado de conciencia. Tú crees que estás separado de tu mesa y tus sillas. De las estrellas tan lejanas o los planetas. Y ni sospechas que el latido de tu corazón está sincronizado con cada una de ellas. Nunca te has dado cuenta que en este mismo instante, tu energía es idéntica a la forma de una nube. Con su propio viaje por un cielo infinito. Y que hay seres que te ven como tú ves las nubes cada día. Nunca te has dado cuenta que cada pensamiento y emoción tienen un sonido y un color. Cada vez que tienes un anhelo, ese anhelo se dibuja en la forma del paisaje. Incluso tiene movimiento, en el súbito temblor de una hoja. Nunca te has dado cuenta que cuando miras una piedra, esa piedra eres tú. Inerte, a orillas de un camino creado por este organismo de energía, que te percibe a ti como una piedra sin movimiento. Porque nunca has dado la orden ni el llamado a esa forma de vida para que se revele a ti. Entonces deja que te mantengas en la ilusión de estar separado de todo lo que tocas y contemplas. Mientras tú te percibes como un ser hiperactivo, no puedes dejar de mostrar y mostrarte tus logros. Mientras que para el universo eres una piedra. Es justo por esto que hay gente neurótica. Porque tiene una relación tan alejada de este organismo que todo le incomoda. Incluso le incomoda su propia ropa. Está enemistada con los olores. Se asquea con el tacto al polvo y la tierra. Y nunca se ha dado cuenta que esa división lo debilita. Y no le permite disfrutar nada. Estás en una relación constante con todo lo que existe. Y eres parte del todo, de ese organismo de energía. Pero hasta no llamarlo, no aceptarlo, no buscarlo, te sientes separado hasta de tu misma pareja. Ni siquiera vives en el presente. Tu mente no se puede aferrar a él. No vives en un planeta ni en una casa o lugar. Eres la emoción de una conciencia. Que hoy te deja experimentarla solo como dolor, vacío, sufrimiento, ansiedad. Porque te sientes separado. Y ni bien te des cuenta de esto, formarás parte del estado emocional más elevado de este superorganismo energético llamado vida. Si quieres profundizar más en esta información te invito a seguirme.